¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de automatización industrial eeimook. Mi nombre es Andrés Félix Hurtado. Bueno, en este tutorial voy a mostrarles un poco usando software para que entiendan un pequeño concepto que aparece asociado a las comunicaciones seriales, especialmente la comunicación en el estándar 232, conocida como RS-232, y es este concepto de aquí, del control de flujo. Tal vez haga una serie de tutoriales mirando en general cada uno de estos elementos, qué función tiene, pero voy a aprovechar de que tengo aquí el Virtual Serial Port Driver, que es un software por ustedes ya conocidos, lo he empleado en otros tutoriales, y poder comprender, aprovechar de que tenemos una opción que se llama Custom Pinout. Y eso está asociado a lo siguiente. Cuando tenemos el control de flujo entre dos equipos, hay varias opciones. Una de esas opciones es no habilitarlo, es decir, que no hay ningún tipo de control de flujo asociado a la comunicación, es decir, qué equipo va a hablar, si el otro está preparado para recibir, si está preparado para enviar, es colocarse de acuerdo, es lo que muchas veces se conoce como el handshaking. Ese tipo de cosas no estaría habilitada si coloco ninguno. Y una de las opciones es Hardware. Al seleccionar Hardware, para que me pueda funcionar mi control de flujo, estoy empleando la señalización propia que tiene el estándar 232. Son señales dedicadas exclusivamente para mirar precisamente si un equipo está listo para enviar, listo para recibir, es decir, si están todas las condiciones en la comunicación para poder generar el envío y recepción de los datos. Entonces, el cable debe tener esas señales habilitadas y cruzadas, interconectadas, entre un equipo y el otro. Si no de nada tienes, no tendría sentido yo, si en alguna de mis herramientas tengo la posibilidad de colocar el control de flujo por Hardware, pero el cable no está realizado, el cruce de las señales de manera adecuada, pues esto no va a tener ningún efecto. Entonces, vamos a mirarlo empleando esta herramienta Virtual Serial Port Driver. Yo tengo la versión 7.1. Y vamos a ir entonces a la sección de Custom Pinout y vamos a ver varias cosas. Primero, tenemos tres opciones. Custom, ok. Tenemos Custom y que me muestra las señales que se han cruzado. Look Back Mode, modo Look Back, y acá me está muestra las señales que se están cruzando. Y estándar, y me muestra las señales que se están cruzando. Y estas señales, ninguna de estas señales tienen que ver con la transmisión y la recepción de los datos. En 2.32, las señales dedicadas para hacer la transmisión y la recepción son el RX y el TX. Todas estas señales son dedicadas al control de flujo, a poder controlar que los equipos estén preparados para enviar o recibir. Entonces, entendamos este Pinout estándar, que es el que vamos a revisar en este tutorial. Y nos muestra que hay unas señales que se han cruzado. ¿Cuáles son esas señales? Las señales que se han cruzado son el RTS con el CTS. Ustedes pueden observar aquí. En un equipo tengo la señal RTS cruzada con el CTS del otro equipo, y el RTS de un equipo con el otro, o sea, de manera inversa. Y vamos a entrar un poco a ver esas señales, qué funciones tienen. Comencemos por aquí, precisamente, que es donde tenemos el primer cruce de señales. RTS, por sus iniciales en inglés, Request to Send, es una señal que me indica que estamos listos o que hay datos para enviar. Entonces, esta señal es enviada desde el emisor, desde el equipo que va a transmitir al receptor, y le indica que tiene unos datos para enviar. ¿Listo? Entonces, él, esta señal, se va a colocar en la lógica de activación, va a estar activa, indicando que él tiene datos para enviar. La señal CTS, o sea, Clear to Send, entonces, esta señal indica al equipo que está preparado, y está preparado para que, pues, pueda generarse una comunicación. ¿Listo? Entonces, en este caso, el receptor activa esta señal después de que el emisor active RTS, o sea, que esto es como una confirmación. ¿Sí? Si yo activo esta señal, y esta señal también debe estar activa, se van a activar, entonces, si estas señales están activas de alguna manera, estoy yo listo, tengo datos para enviar, y esta está diciendo, yo estoy listo también para que se dé la comunicación. Entonces, se cruza esta señal, y esta, que son las mismas, pero de manera inversa entre un equipo y el otro. Entonces, ya tenemos este primer cruce. Tengo datos para enviar, y estoy preparado. ¿Listo? Las otras señales. DTR y DSR y DCD. Y aquí importante, y es que aquí hay hay un cruce. Ustedes pueden ver, se están uniendo DSR con DCD. Entonces, vamos a ver qué significa cada una de estas señales. Entonces, vamos a ver, comenzando por las iniciales, y vemos qué significan. ¿Listo? Comencemos por aquí. DCR, Data Set Ready, Data Set Ready, como lo quieran pronunciar. Entonces, esto lo que me indica es el estado en que el equipo DCE, es que hay dos perfiles de equipos. Entonces, hay un perfil de equipo que es DCE, Data Communication Equipment, y hay un perfil que se llama DTE. Ese DTE, ese perfil de equipo, en las iniciales significa Data Circuit Termination Equipment. O sea, que ese es el famoso DCE, y el DTE es Data Terminal Equipment. Entonces, ahí están los dos perfiles generados. Ahí están los dos perfiles generados. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos entonces a generar? ¿Qué vamos a tener allí? Un cruce de señales. ¿Cuáles son las señales? Entonces, el Data Set Ready está cruzado con el Data Terminal Ready del otro equipo. Ustedes pueden observar aquí, Data Set Ready con el Data Terminal Ready. Entonces, lo que me hace ese DTR es que esa señal me indica que el otro equipo está preparado para la comunicación. Entonces, estoy preparado para la comunicación, estoy listo tanto para transmitir y estoy listo para poder generar la comunicación. Estas dos señales deben estar activas y no en cualquier momento. Por ejemplo, si este DTR no está activo, se interrumpe la comunicación. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden ver que están cruzadas. Tanto este con este que están cruzadas. Y este que está aquí es una detección de la portadora de datos, que es una señal a una alta frecuencia que se detecta y que evidentemente si esa señal de portadora no está, también no se genera ningún intercambio de comunicación. Entonces, miren que este es el pinout que tenemos. En este momento es un cruce de señales y les voy a mostrar acá cómo sería este cruce físicamente en un cable. Este es un cable que elimina modem, no necesita modem, simplemente es un cable cruzado, pero está empleando señalización de control de flujo de los datos. Entonces, el cruce más elemental comienza con 5 y 5 que son las tierras para referencia a los voltajes. El otro cruce más elemental es TX y RX que sería la señal 2 cruzada con la 3 y la 2 de acá cruzada con la 3 de acá y ahora sí sigue el cruce de señales de señalización propio de control de datos que son el primero que vimos el 7 y el 8 y el 7 y el 8 que equivalen a efectivamente este RTS cruzado con este CTS y luego tenemos otro cruce de señales que son el 1 y el 6 en un mismo equipo puenteado y se va al número 4 y acá también el 1 y el 6 puenteado y se va al 4 que es tener el siguiente cruce el cruce de señales de detección de los de la portadora de datos y el data ser ready y el data terminal ready listo están aquí los puentes si y van allá los puentes y van acá que es exactamente esto que encontramos aquí el puente y vamos a la otra señal en otro equipo y el puente y vamos a la otra señal en otro equipo entonces aquí encontramos un cable elimina modem empleando la transmisión normal y adicional eso adicionalmente perdón el control de flujo y podríamos entonces con tranquilidad si tenemos un cable de este tipo aquí habilitar el control de flujo por hardware porque se estaría haciendo se tendría en la comunicación en cuenta esas señalizaciones esos niveles de cada una de las de las líneas dedicadas al control de flujo y el cable finalmente ya como para terminar este tutorial elimina modem y es porque normalmente cuando se surgen las comunicaciones seriales el equipo que estaba en la mitad intermediando haciendo la mediación eléctrica entre un transmisión y receptor era un modem y este modem pues recibía las señales las acoplaba hacia donde tendrían que ir entre emisor y receptor pero finalmente se quita este hardware en la mitad y yo puedo comunicarme directamente directamente entre los equipos directamente sin emplear un modem por eso este cable se le llama null modem bueno entonces hasta aquí vamos a dejar este tutorial que simplemente quería pues quería mostrarles como usando esta herramienta que es desde software puedo emular esa señalización ese pinout y puedo emular que estas señales están conectadas que es de control de flujo entonces ese era mi objetivo ya saben que pueden dejarme sus comentarios al pie de este video dar click en la manita para arriba y compartir este contenido entonces nos vemos en una próxima ocasión en un próximo tutorial aquí en el canal de youtube vamos a ver